¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Pues nada, hoy os traigo un vídeo de productos terminados, novedades de Mercadona, etcétera, etcétera, sabéis los terminados del mes. Tengo por aquí, vamos, la cesta a rebosar de productos y si os apetece pasar un rato entretenido y ver todos estos terminados y me han gustado, si no, las novedades y las volveré a comprar o no, vamos con el vídeo y dentro vídeo nos empecemos. No sé bien ni por dónde empezar. Bueno, tengo por aquí estos discos de lactancia, me han gustado bastante, la verdad que voy a seguir comprándolos por comodidad, porque me pillan a mano, sabéis que le cambiaron el envase, pero los discos más o menos se parecen a los otros, se parecen a los otros que habían, porque yo recuerdo que los compré con el otro embarazo de las nenas y ahora con el nene los estoy usando y van muy bien. Y sí que volveré a repetir, ¿por qué no? Sí que volveré a repetir con estos discos de Deliprus, Deliprusísticos. Luego mi tinte favorito de Mercadona, sabéis que es el que llevo ahora, es un color castaño súper natural, me gusta muchísimo la aplicación de este tinte, de hecho la mascarilla no la he usado y la tengo aquí, me la voy a sacar para llevarla al dán y usarla. Y lleva un aplicador en peine, que esto es una maravilla, tú te aplicas el tinte en casa, sale por aquí el producto, no necesitas bol, no necesitas paleta, te pones el tinte, súper fácil, súper práctico, lo insertas aquí en la botellita que está bastante guarrilla de haberme echado el tinte y le pones el peine y esto va, pero vamos, decínelo, lo siguiente, este tinte L'Oreal S. L'Ans Paris, me gusta muchísimo ese tinte, tanto la cobertura de cana como el resultado. Luego he terminado este gel de ducha baño, uy mi hijo, a ver mi hijo si me deja grabar, que me lo dieron para navidades en la farmacia, es un gel nutritivo con aceite de coco, me ha gustado mucho, no ha estado nada mal, 0% para venos, siliconas y falato. Olía muy bien, es bastante grande y lo he estado usando para ducharme y me ha gustado, 750 mililitros, es de la marca TH Pharma, no tengo ni idea, veis, lleva aquí esto de navidad, yo creo que lo hicieron para obsequiar felices fiestas en navidad. Bueno, no ha estado mal. Luego he terminado esto que he repetido y sigo repitiendo, me ha gustado bastante, limpiador para biberones y tetinas de Mercadona, súper práctico, lo tengo en la cocina para limpiarles el chupete a las niñas, para limpiarles cualquier biberón en un momento dado, es mucho más suave y más ecológico, no, mucho más suave que cualquier otro detergente que puedas utilizar para lavar estas cosas, además es específico. Os tengo que hacer un descubrimiento que dice amazonístico en Amazon, sabéis que soy súper amante de los productos Sanitol, veis, he descubierto este gel, Sanitol, que es un gel para lavarte las manos, yo relleno los dosificadores de casa porque me gusta más que este envase, también lo tengo en la cocina, porque para después de limpiar los platos o lo que sea, si fregáis a mano, te desinfecta las manos al final, mucho mejor que la lejía, más suave, 98% de origen natural, lleva lo de vera y es antibacteriano, antibacteriano, me gusta muchísimo para el baño y yo lo compré en Amazon, si lo queréis buscar, es el gel para las manos antibacteriano de Sanitol, en Amazon, vienen tres, eso sí hay que comprar tres, pero a mí me ha encantado y en cuanto termine lo que me queda en el baño y lo que me queda, voy a repetir porque me ha gustado mucho este gel Sanitol. Luego he terminado esta colonia de Johnson, la usaba con las nenas después de la ducha, no es que sea mi favorita, pero me la hicieron en un regalito con gel y demás de esta marca y la he terminado, es suave, no lleva mucho alcohol y es cítrica, está bien, pero yo me gusta más la de chico, pero bueno, le puse yo este dosificador porque venía chorrillo, no está mal la colonia Johnson, para que voy a decir que está mal. Luego me he pasado otra vez al Fairey, porque recuerdo que este era mi favorito y el de Granada, esto lo tenéis en Carrefour, en Al Campo, vamos, el Fairey, y me gusta bastante más que el de la marca blanca de Mercadona, he de decir que el de la marca blanca de Mercadona está bien, pero yo me canso ya un poco de este verde tan fuerte, también es más agresivo para las manos y este desengrasa, limpia, es el de Rosa y Satel y el de Granada, no me acuerdo y qué más, también me gusta mucho el rojo, que es el próximo, y venían en un pack 3 o 4 y salía bien de precio y el Fairey este de Rosa y Satel es una pasada, tiene un olor muy suave, las manos no las estropea tanto y quita un poquito más la grasa que el ecológico, que compraba de consumo, no es ecológico, pero para no tener dos, compro este solo y acabo, porque es que ya al final tanto ecológico, cuando tienes muchos niños hay que ir a lo práctico, hay que ir a lo práctico porque no tienes tiempo de nada, voy a ponerle el chupetín a mi niño, que no le gustan los chupetes, pero para que me acabe de dejarlo grabar hijo, por favor, o que quieres tetilla ya, igual es que quieres tetilla, quiere tetilla mi chico, enseguida, he terminado mis dos suavizantes favoritos de Mercadona, el perfumador me chifla, dura muchísimo el perfume y el hipoalergénico lo uso para las nenas, este me encanta para cuando es para nuestra cama, lavar sábanas y demás, porque deja un olor en la ropa, o para ellas, para las fundas nórdicas, como no van directas así a la piel, me gusta muchísimo el olor que deja en la habitación, el perfumador y luego para la ropita de ellas utilizo el hipoalergénico, son dos de mis suavizantes favoritos de Mercadona, ¿qué más has terminado? el champú este que lo usa Roberto, ahora está con el cero, el detox, le gusta mucho, limpia bastante, el gel este chiquitín lo he terminado yo, de baño love, olía súper bien, pero como no lo han sacado en grande, pues, ahora se me ha caído el tamponcillo, olía súper rico el gel este, pero es muy chiquitín, estaba muy bien, gel de ducha venía en el pack este de San Valentín, luego he terminado también esta cremita de aquí, que la he usado para pasarme la cuchilla antes de depilarme, porque es que el olor de esta crema no la soporto, la de vitamina C de Selver Thermal, que venía en una revista, a mí es que no me gusta este olor, no me gusta, pero nada, nada, de nada, de nada, de nada, no me ha gustado esta crema, para que os voy a decir que me ha gustado, si no me ha gustado, luego he terminado esta colonia, que olía muy bien, pero de intensa no tenía nada, a mí se me iba enseguida en la piel, no voy a repetir, es de flor de mayo, de estas chiquitinas, de 1,50, olía súper bien, pero no voy a repetir, es que no recuerdo ahora mismo ni el clon, porque como no es una colonia que me haya gustado mucho, ni lo he memorizado, esta es una de mis máscaras favoritas de Mercadona, la he terminado, la Rocky Volumen, en un futuro igual sí que repito, porque es una de mis máscaras favoritas, tiene un bubillón súper especial, súper grande, ¿veis? y deja las pestañazcas muy bonitas, sí que es buena máscara esta, luego he terminado este desodorante, que esto Iná no hace nada, es que todos los desodorantes que son sin aluminio, si sin nada, simplemente te dan un olorcito, para sentirte más limpia después de la ducha, pero ni te protegen, ni te hacen nada, pero yo lo prefiero, que me salgan bultitos en la sila, o lo que sea, o en el pecho, así que es muy recomendable usar las mujeres sobre todo, y los hombres también, desodorantes sin aluminio, por favor, y sin colorantes, este es de Billy, pero no lo he visto muchísima diferencia, con el más económico de Mercadona, huele bien, pero tampoco es una cosa que se pase, no sé si repetiré, creo que no, el jabón este, gelatina, el otro se lo regalé a mi amiga, porque es que es un jabón, que a mí no, me ha gustado, mancha muchísimo la jabonera, aparte es mucho más higiénico en el baño, un jabón de estos de pan, y por el precio que tiene esto, que creo que eran dos euros y pico, es una novedad de Mercadona, el Jelly Shop, que no, me ha gustado, si queréis que os diga la verdad, lo que he hecho con él, le he abierto la cisterna por arriba, esto que se quita la tapa, y lo he echado dentro, tipo las pastillas estas que hay en Mercadona, que desinfectan, para que salga espumita, cuando tiras de la cadena, y un poquito de color en el agua, eso es lo que he hecho con él, porque para lavarme las manos, a mí no me ha entusiasmado, para nada, pero para los niños, para no sé qué, una cosita así que es nueva, que si es muy blandito, la textura es así gelatinosa, no sé, otra cosa que no me ha gustado de Mercadona, yo digo lo que me gusta, y lo que no me gusta, me da igual que sea de Mercadona, que sea de Consum, que sea de donde sea, el Limpiagar brillo este, digo que mono, tiene que oler bien, lo olí en el super, y en principio me gustó, pero huele muchísimo como a flor de loto, un olor bastante fuerte, el color es muy fuerte, luego el suelo te lo deja como que resbala un poco de más, y mi opinión, que este fregasuelos de Mercadona brillo, a mí no me ha acabado de gustar, no voy a repetir con él, porque no me ha acabado de gustar, me quedo con las cápsulas de aloe vera, en fin, estos serían los terminados del mes, espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado toda la charla esta, de terminados, terminadosísticos, y que si os gusta algún producto, pues os animéis a probarlo, yo ya os he dicho los que me han gustado, los que no, nos vemos en el próximo vídeo, y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!